¡Hola Bibi Lovers! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este es el video del viernes y bueno, en esto casi vamos a hablar de las cejas. Muchas me han pedido esto de cómo sus cejas. Más que nada cuando vienen a maquillarse me han dicho cómo dibujar sus cejas, porque las tenían así, quieren que les quede así, asado y tal, tal, tal. Bueno, este va a ser como un tutorial más o menos de cómo podemos hacer nuestras cejas. Y más que nada estas cejas que ahorita están saliendo de moda, que les dicen orgánicas, así como esta de aquí, y las cejas definidas como aquí. Entonces, esto vamos a verlo y vamos a hacerlo juntas, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, debemos de saber y conocernos nuestra anatomía en cejas y en rostro. Si tenemos rostro ovalado, redondo, cuadrado, triangular, corazón, triángulo inverso, rectangular, etc. Para esto hay varias imágenes que podemos encontrar en internet, como se escribe, voy a poner aquí, para identificar nuestro rostro y así darnos una idea de qué tipo de cejas podemos usar. Porque no todas podemos usar ceja arqueada, no todas podemos usar ceja recta, ceja semiarqueada o completamente en arco, no sé, algo así. Pero ahorita vamos a hacer como que la ceja más de moda que está ahorita, que es la orgánica y semi recta, no tan arqueada. Y bueno, primero que nada, tenemos que estar conscientes de que nuestras cejas, me voy a poner como ejemplo, no traigo maquillaje ni nada porque te vamos a hacer esto. Son diferentes, nuestras cejas no son iguales, ni una ni la otra. A lo mejor son muy parecidas, pero nunca son idénticas. En mi caso tengo un piquito aquí y aquí pues lo tengo. O a lo mejor lo tengo, pero no tengo tanto vello como aquí. Entonces, en esta ocasión yo recomiendo que utilicen el gel para cejas, pueden usar spray fijador para el cabello. Podrían usar spray laca, pero no es muy recomendable. O un gel para el cabello muy suave, como es que usan los bebés. Y lo vamos a usar con un spoolie, es decir, un cepillito de esos que son para el rímel, para cepillarnos las cejas. Entonces, si son de cejas muy muy rebeldes, que no se les acomoda con nada, yo les recomiendo el laminado de cejas o el planchado de cejas. A veces les recomiendo. ¿Por qué? Yo traigo el planchado de cejas. Mis cejas están regularmente así, pero con el planchado, si yo las levanto, se quedan arriba. Que de hecho ya no tardan en hacer un retoque. A ver si les veo un videito. Entonces, por lo tanto, yo puedo levantarlas. Y con esto, automáticamente, yo ya tengo mis cejas orgánicas. ¿Ok? Y aquí lo único que yo tendría que hacer es rellenar los espacios vacíos para darles más forma. Y en este caso aquí podemos ocupar diferentes artículos para rellenar. Por ejemplo, tenemos el gel de cejas, que vienen estos así, tipo rímel, que vienen así. Entonces, podemos aplicarlo directamente, pero luego queda muy intenso. O lo que a veces hago es agarrar este producto y con una palica así sintética diagonal super delgadita, agarrar producto y dibujando como que bello por bello. También podemos hacerlo con el gel para cejas. De igual manera, agarramos gel y bello por bello. O también tenemos ya los lápices para cejas, que traen su spoiler. Y hay lápices así, en forma como de triangulito y con el piquito y podemos dibujarlas. O en mi caso, mis favoritos que son los lápices de punta super delgadita. Estos lápices que tú los abres son retráctiles y tienen la punta super delgadita. Entonces puedes hacer trazos más pequeños y precisos en donde vamos a estar dibujando la ceja. Bueno, esto es como que los materiales que prácticamente utilizamos para pintarnos las cejas. El polvo también lo puedo recomendar, pero con el polvo se va a ver como que más atascadito el producto. No nos va a dar tanta definición. ¿Sale? Entonces vamos a hacer una ceja definida así como orgánica. Perdón, una ceja orgánica y la otra definida con producto un poquito más pesado. ¿Ok? Vamos a continuar ahorita de cómo saber qué tipo de ceja nos queda. Hoy en día hay métodos súper fáciles para identificar nuestro tipo de ceja. Me veo súper raro. Una ceja cepillada y la otra no. Pero quiero que vean este ejemplo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Es muy fácil. A veces hay personas que ya tienen la ceja así como que súper definida. Adelante, quédensela así aprovechenla. Pero para las que no tenemos la ceja así, esta es como que una solución. Es como una casi ley, pero no así completamente ya que podemos romper estas reglas. Pero lo básico es esto. El inicio de nuestra ceja debe empezar desde la punta de aquí, de la nariz, aquí en el huequito. Así, derechito. Esto es un lápiz blanco, entonces como para trazar, a ver si se alcanza a ver. Derechito, con nuestro piquito de labio. Y ahí es... vamos a trazar la línea. Vamos a ver si se ven. Creo que sí. Ok. Aquí debe iniciar mi ceja. Debe iniciar. Ok. Vamos a hacerlo del otro lado. Ok. Ese es el espacio que debe ver entre mi ceja. Esto va a variar en gustos, en rasgos, porque hay personas que les gusta más adentro. En mi caso esto ya es suficiente para mí. Si las tienes más adentro, ahorita es opcional, te las puedes dejar así, adelante. Aquí, la orilla de la ceja va a ser de aquí, así que de la retilla de la nariz al rabillo del ojo, en forma diagonal. Ok. Entonces vamos a hacer esto. No importa que llegue hasta la 100. Ocupamos una raya como referencia. Bien derechito, aquí. Y trazamos hacia abajo. Aquí debería de llegar mi punta de mi ceja. Como ven, me falta como un dedo para que llegue ahí. ¿Sale? El pico de mi ceja. En el pico de mi ceja obviamente voy a ver las dos y voy a identificar qué tan alta la quiero. Entonces, por ejemplo, si aquí me llega el pico y yo quiero igualar este otro, a esa altura la voy a hacer. ¿Ok? Entonces voy a trazar ahí, que supuestamente es la misma que este lado. Si agarramos como que una regla y nos trazamos la línea. Ese es el arco de nuestra ceja. Ahora lo siguiente es la altura. La altura de nuestra ceja a nuestro párpado. Esta varía también en el tipo de rostro que tengamos. Digamos que esto es lo básico para cualquier rostro. ¿Ok? Para cualquier tipo de rostro. Ahora vamos a identificar el tipo de rostro que tenemos. Ovalado, rectangular, cuadrado, ovalado, etc. El mes ovalado. Mis proporciones es frente, nariz, labio, labio, es lo mismo. Entonces, ni para aquí ni para allá. Si somos de frente muy, muy amplia, entonces nuestra ceja, y ojo pequeño, nuestra ceja deberá ir un poquito más arriba. Un poco, no mucho. Uno o dos milímetros máximo. O al menos que nosotros vayamos a quitar parte de la ceja de abajo. ¿Ok? Entonces, si quitamos dos, aumentamos dos. Para tener la plenitud del ojo. Esto es lo que nosotros querramos tener. Lo más alto que querramos tener, la amplitud del párpado. ¿Ok? Entonces, aquí mi ceja, como ya tiene el planchado, pues la peino y queda así. Si no lo tuviera, estaría así. Entonces, aquí lo único que voy a hacer es guiarme por la forma ya de mi ceja, que todas ya tenemos como base. Aquí, en la forma base, lo recto es llevar una línea recta aquí. Sin miedo. Así. Esa es una línea que voy a dibujar. Entonces, me lo llevo recto. ¿Ok? Sin miedo. Esto es para tener una muestra más o menos. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Mi ceja de arriba la voy a dejar intacta. Simplemente aquí voy a elevar para dibujar vello con vello. ¿Ok? Y tener la forma. Y aquí ya, se junta. Entonces, de aquí, lo que voy a hacer es alargar mi ceja. Voy a agarrar la línea recta igual y va hacia abajo. Agarro la línea y lo que voy a hacer aquí es juntarla con el piquito. ¿Ok? Entonces, aquí ya tengo la forma de la ceja. Aquí me doy cuenta dónde me falta vello, dónde me sobra, pero no lo voy a quitar. Ahorita lo van a ver. Entonces, esta es la forma de la ceja que a mi cara le beneficia. ¿Ok? No sé si se alcanza a ver. Esta es la ceja que yo debería tener para igualarla a esta. Bueno, quiero que esto lo intenten. Estoy así porque es un ejemplo de más o menos cómo deben de marcar sus cejas. No se les olvide que es de aquí, de la huequita de la nariz. Casi llegando a la punta derecha. La punta es de la aleta, el rodillo, igual, en forma diagonal aquí. ¿Sale? De ambos lados. Y la altura, así. ¿Cómo vamos a saber a qué otro? Pues obviamente vamos a agarrar la ceja más alta. O si quieres agarrar la ceja más baja. Digamos, vamos a agarrar la ceja favorita. Y ahí lo vamos a hacer a esa altura. ¿Ok? Ya con el delineado, con la pintura, esto se pierde y se ve súper bonito. Entonces, de aquí vamos a dibujar de la base una línea recta en diagonal. No importa que nos hagamos. Esto es para ir aprendiendo la anatomía de nuestra ceja. Así, derechito, hacia arriba. Y donde cruce, bajamos en diagonal. Y donde tenemos lo más abultado aquí de nuestras cejas, juntamos en diagonal con la punta. Pues así ya tenemos la forma de nuestra ceja. Bueno, ya aquí ya borré los trazos que se salían. Dejando únicamente la forma de la ceja. Esto también lo pueden hacer con la técnica del hilo. Agarran un hilito, lo pintan con un lápiz delineador, negro, café, lo que quieran, y hacen lo mismo. Prácticamente lo mismo. Marcamos. Esto simplemente es para que ustedes tengan una idea de la forma de la ceja que deben de tener. ¿Ok? Ya después esto se lo van a saber de memoria y no va a ser necesario estar trazando. O simplemente vamos a hacer como que... ¡Ay! Simplemente vamos a marcar los puntos, ¿no? ¡Pum! Punto, pum, punto, punto, punto. Y ya no hacer tanta raya. Esto es para que se vayan acomodando. Ahora de aquí lo que vamos a hacer es pintarnos las cejas. Lo que les mencionaba, yo traigo el laminado de ceja, entonces ya me permite acomodarla. Si no aplicamos los productos que les mencioné, gel para ceja, spray, fijador de maquillaje, un poco de gel y listo. Entonces lo que vamos a hacer es pintar por dentro, adentro de esta línea. ¿Ok? Lo voy a hacer, esto lo pueden hacer con cualquier técnica, como de las ya antes mencionadas, yo lo voy a hacer con esta de la puntita que me gusta mucho, la puntita delgada, para darme el efecto de vello por vello. Entonces lo que yo voy a hacer, ya sabe raro porque tengo el blanco, pero bueno. Es trazar la línea recta que hice desde el principio, ¿ok? Hasta donde llega el vello, ya no hasta arriba, sino hasta donde llega el vello, ¿ok? Y de aquí voy a rellenar estos espacios vacíos, trazando rayas, como si fueran mis vellos de mis cejas, ¿ok? ¿Para qué? Para darle la forma, para ir rellenando. Esto lo puedes hacer con un tono un poco más oscuro que el tuyo de vello y un tono más claro. Esto también nos va a dar muchísima dimensión para unas cejas más naturales. ¿Ok? Agarramos la piquita de la ceja y también lo rellenamos, trazando líneas, ¿ok? Para el inicio, si sentimos que nos falta mucha vella, simplemente rellenamos en la parte de abajo y pintamos hacia arriba, como si fueran vellitos. ¿Ok? Unos largos, unos cortos y hacemos. Y nunca nos olvidemos de difuminar con nuestro spoiler. Esto mismo que hice ahorita, con este lápiz, lo podemos hacer con gel para cejas o con rímel para cejas. Entonces vamos a rellenar de manera suave, aplicamos los tonos, dibujamos vellitos. ¿Ok? Esta es la técnica a lápiz, que a mí se me ha sido más bonita para las cejas orgánicas. Ahorita aquí me pinté un poquito más de la cuenta porque quiero que alcance a notar la diferencia. Entonces como traigo el dinero blanco voy a tratar de desvanecerlo. De esta manera. Con esto ya tenemos como que una ceja orgánica, de acuerdo a nuestro tipo de cara y ojo, ¿ok? Con maquillaje, ese maquillaje ya se ve súper bien. ¿Ok? Les hago otro acercamiento. Está en mi mismo vellito y simplemente relleno. Esta aplica para todos, creo yo, y es un grosor, ahora sí que unisex. Ni muy grueso, ni muy delgado. Y voy a lo mismo. Si queremos una ceja más delgada, un poco más delgada, antes simplemente vamos a subir la línea. Pero por lo real hay que agarrar nuestra línea natural de cejas. Simplemente vamos a rellenar. Para la técnica de la ceja aún más definida, voy a agarrar mi gel para cejas. Ese es en el tono dark brown. Entonces voy a hacer lo mismo, pero por una ceja más definida. Así como por un evento de noche. Así como por un evento más de día, un poquito más natural. Entonces voy a agarrar mi pomada y voy a hacer prácticamente la técnica delineada con ceja. Voy a agarrar la brochita esta angular. Y voy a agarrar producto, ¿ok? Voy a peinar mi ceja hacia arriba. Ya les dije cómo tener... Hay muchas personas que también les ponen látex, bistoc, a la ceja para que se quede paradita. Este látex que es para las pestañas postizas, para pegarlas. También es muy bueno. Yo les recomiendo que usen el dúo verde, que no tiene látex, pero también pega y es menos fuerte. No quiero que se les vayan a dañar las cejas. Bueno, se les desmaquillen. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a delinear por abajo y ahí trazando como que villito por vello. Aquí solamente es como que ir rellenando. El espacio vacío, ¿ok? Agarro base y la difumino hacia arriba para hacer este efecto como un tipo de smoking que se ve como que un llenadito más natural. Y con el espuelo vamos a difuminar. Listo, aquí está. La intensidad va a ser la que ustedes le quieran dar a su pincel, la cantidad de producto que le vayan a poner para dibujarla. Y si las notan como que un poquito más gruesita esta que esta es porque aquí tengo más vellito, pero ahorita lo vamos a arreglar. Para resaltar las cejas aún más vamos a agarrar un corrector. O, bueno, más que nada un corrector. Más parecido al tono de su piel, un tonito más claro. Hay varias presentaciones, hay de este tipo que traen espetulita o de esos que traen esponjita o yo se las quito. Y las aplico con un pincel. O también hay estos que son ya en lápiz. Para fácil aplicación. Voy a aplicarlo con los dos. En la ceja, digamos, orgánica voy a aplicar mi lápiz corrector. Esto lo ocupo exclusivamente para esto, definir cejas, no para la piel. O al menos como para marquitas lo puedo aplicar. Lo voy a poner en la base. Igual, de manera recta. Toda la base hasta la punta. Y lo que voy a hacer es desvanecerla con mi dedo. O con la ayuda de una brochita así, planita sintética. Con esto vamos a tener más realce en nuestra ceja. Y digamos que como que vamos a limpiar esos vellitos que quedan por debajo. ¿Para qué? Para no quitárnoslo. Podemos hacer esto arriba y abajo. Para mí en las cejas orgánicas me gusta que se vean como que más orgánicas arriba. Y un poquito más definidas en la parte de abajo. Bueno, eso es a lo que me refiero. Ya escondí como que los vellitos que me sobran. No me los quito porque luego los ocupo. Entonces con esto ya mi ceja queda más definida. ¿Ok? Obviamente aquí ya va la base. Maquillaje y todo. Como quieres maquillarte y solo pintar tus cejas, agrega corrector en todo. Por eso les digo que es un color muy muy sutil a la diferencia del tono de su piel. Del otro lado, para una ceja más definida vamos a agarrar un corrector más pesado. Voy a agarrar este corrector de Concealer Jar de Lourde. El concealer es un poco más pesado que el corrector en sí. Entonces este me va a servir. Este es el color Almond 05 de Lourde. Entonces es un correctorcito pesadito. Lo voy a agarrar con una brocha plana. Voy a agarrar un poco de producto. Y aquí yo lo que hago es como que untarlo para empujar mi brocha. Y prácticamente voy a hacer la misma aplicación que hice de este lado. Y bueno, este es el resultado. Este es con un concealer, o sea que es más pesado que un corrector común. Y este es un color Almondito, un poquito más amarillo. Este es uno más clarito. Vamos para que vean la diferencia. De una ceja más definida. Aquí podemos intensificar el color. El color siempre lo más oscuro tiene que ir, digamos, como que del piquito hacia abajo. Y aquí todo tiene que irse, verse traslúcido así, vellito por vellito y toda la cosa. Entonces ya aquí, peino. Que mis vellitos sobresalgan. La parte de la parte de arriba, esto va a hacer que sea un look orgánico, más orgánico. Igual, de este lado. Y ya para terminar, podemos poner estos geles de cejas. Hay con color y sin color. Este es de IM Natural IM, en tono café. Siempre para dar como que un contraste a todo de mis cejas. Y esto pues para mantenerlas quietas. Bueno, chicas, espero que les haya gustado este videíto de cómo pintarse las cejas. Y de una manera súper rápida, ya que le agarramos el modo a esto. Y con técnicas sumamente fáciles. Y con productos que probablemente tengamos en casa. Y bueno, comentenme cuál les gustó más. La natural. Hora definida. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Y recuerden, videos miércoles, viernes y fin de semana. Este es el domingo random. Por YouTube, en mi página de YouTube. Y en mis redes sociales, síganme en Instagram, Facebook y YouTube también. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!